Manzanares Mi madre me espera Manzanares, Manzanares Estoy muy cansada Hay río tan potente Mi madre me espera Río Manzanares Déjame pasar Que mi madre enferma Me mandó a llamar Río Manzanares Déjame pasar Que mi madre enferma Me mandó a llamar Caramba, caramba Manzanares ¿Por qué? ¿Por qué? Manzanares, Manzanares Manzanares, me da mucha tristeza Tu corriente es tan fuerte Y tu furia no cesa Manzanares, Manzanares Manzanares, me da mucha tristeza Tu corriente es tan fuerte Y tu furia no cesa Río Manzanares Déjame pasar Que mi madre enferma Que mi madre enferma Me mandó a llamar Río Manzanares Déjame pasar Que mi madre enferma Me mandó a llamar ¿Por qué? ¿Por qué estás tan severo? ¿Por qué estás tan severo? Tan severo Tan severo Quiero entender Entender Manzanares, Manzanares No sé qué voy a hacer Mi madre me llama Y no la puedo atender Manzanares, Manzanares No sé qué voy a hacer Mi madre me llama Y no la puedo atender Río Manzanares Río Manzanares Déjame pasar Que mi madre enferma Me mandó a llamar Río Manzanares Déjame pasar Que mi madre enferma Me mandó a llamar Música Manzanares, Manzanares Manzanares, Manzanares Permíteme pasaje, te ruedo la ayuda Manzanare, Manzanare, mi mamá me necesita Permíteme pasaje, te ruedo la ayuda Río Manzanare, déjame pasar Que mi madre enferma me mandó llamar Río Manzanare, déjame pasar Que mi madre enferma me mandó llamar Ay, Río Manzanare, que me dejes pasar Que me dejes pasar, por favor Por favor Ay, Río Manzanare, que me dejes pasar Ay, Río Manzanare, que me dejes pasar